A pesar de que los smartphones tienen un amplio rango de funciones, como el entretenimiento, juegos y cámara, la comunicación es aún la actividad dominante, pues más del 30% del tiempo que las personas usan sus celulares lo hacen para comunicarse a través de la voz, mensajería instantánea y voz por internet. Así lo indica un estudio publicado por Ericsson, donde se afirma que las aplicaciones de comunicación tienen una gran dependencia del uso de banda ancha móvil, incluso más que el video, debido a que siempre están encendidas. ¿Usted qué tanto usa las aplicaciones?